Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que le amo? ¿Cómo decirle que le amo? Si me ha preguntado, le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Que ya no te aferres, que ya no te aferres, a un ir imposible Ya no te aferres, ni me aferres, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste y sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste, no me dijiste, y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue ¡Sus oros roca! ¡En acción! ¡Uh, uh, uh! Y que vivan, que vivan los novios ¡Que vivan! ¡Uh, uh, uh! ¡Zapatíale, zapatíale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Y así comenzamos ¡Sale, zapatíale! ¡Sale! ¡Puro guapatito, bonito! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Para los Ibañez! ¡Saluditos! ¡Eso! ¡Familia Águila! ¡Uh, uh, uh! ¡Bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡ ¡Sale, sale, sale, sale! Para esos tirados guapanqueros de la 57 Aquí en Cerro Bordo, la raza de Villa de Zaragoza, puro San Luis Potosí Y los Ibáñez Transmitiendo directamente en vivo desde la página de Bailes y Janipeos Potosinos Y los Ibáñez Y los Ibáñez ¡Eso! ¡Sale! 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 Con toda la racita que está siguiendo la transmisión directamente en vivo Bailes y Janipeos Potosinos ¡Sale! 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 Esos albarados Puro Cerro Córdoba Y bailamos primazos De los temas solicitados Al puro estilo de sus amigos Los Rucar En acción Hoy Sal, sal, sal Puro Tierra Nueva Y esos son los guapangos De otra galaxia Puro Tierra Nueva Zapataya Que vivan Que vivan, que vivan los novios Que vivan Que vivan Que vivan los novios Y esos son los guapangos Que vivan los novios Y esos son los guapangos Y esos son los guapangos Y esos son los guapangos Que vivan los guapangos Que vivan los guapangos Que vivan los guapangos De los chilenos 2017 Bueno Tierra Nueva Saludos para los albarados Puro Cerro Gordo Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale Que vivan, que vivan los novios Que vivan A todos los hermanos divinos, saluditos Esos tirados y los panqueros del sol Siempre Sale, 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 sale Saludos para los infiestados de la laguna Y los mamados Puro San Lorenzo Maragón Ruiz Y mamá Rosita Música 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 Ay, Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir Y no existir, y no existir, tu almacenita voló Tristes lloran, descansan los párbaros, al mirar que se apagó la lámpara Y alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te portabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te portas en él Y tu vida ya no encuentras lágrimas para llorar Tristes lloran, descansan los párbaros, al mirar que se apagó la lámpara Y alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te portabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te portas en ébola Mis pupilas ya no encuentras lágrimas para llevar a mi soledad Y al ver que eres tan antipática, y conmigo te portas en ébola Una simple sonrisa, un poco de luz en sus ojos profundos Si quiero reflejo, tengo un pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Ni una pena ajena, que llega a mi alma, me hace cariñido La muchacha en sus ojos tristes, vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol me necesito yo La muchacha en sus ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría, con mis besos y su gran amor La muchacha en sus ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Ahí entregamos Y a música de retorno cerrido Pausas, eso Su nombre conozco, quiero volver a encontrarme en las olas Y en sus ojos tristes, dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber, por qué extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo pretendo dotar, con ternura y amor, ver sus ojos felices La muchacha en sus ojos tristes, ha encontrado al fin una razón La muchacha en sus ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría, con mis besos y su gran amor La muchacha en sus ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría, con mis besos y su gran amor Ay, qué bonito es volar Ay, qué bonito es volar Volar y dejarse caer Un brazo de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa Se sienta y fiesta, me aprieta y me abraza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Se sienta y fiesta, me aprieta y me da la cinta Ay, qué bonito es volar Vamos Ortiz Y la baza que nos acompaña De volar a la cinta ¡Vamos! 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 Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me agarra la bruja, me lleva a su casa Se sienta en mis tierras Me aprieta y me abraza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Se sienta en mis tierras Y me da besito Me agarra la bruja, me highlight Me agarra la bruja, me llamo ¡Vamos! Ya me agarra la bruja, me llamo Masa, me agarra la bruja, me llamo ¡Gracias! 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 Venía a mí dirigida, en ella me decía, y ya no me escribas más Y a dormir más tu tiempo, estoy comprometida, y dentro de todo el día, que yo me voy a ganar El día que te casaste, me la pasé llorar, me estaba desagrando mi poche corazón Y a qué mundo me ganas, que tú me regresaste, ahora están tiradas en hombres de ritmo De todas, solo una, venía a mí dirigida, en ella me decía, y ya no me escribas más Y a dormir más tu tiempo, estoy comprometida, y dentro de todo el día, que yo me voy a ganar Allí atrás de la montaña, donde temprano, se oculte el sol Que nada me ha hecho triste, y abandonado, y a mi la voz Ayer pasé los sueños, ayer cumplí mi primer amor Que fueron sus principales, los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas, para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás, si no quieres sentir De la ausencia del dolor, de esos ojos negros, que me embrucaron con su mirada Que nunca me hubiera visto, no sería causa de mi peña Pero se va a los penitos esta noche, eso tiene que ser rachita, cosita Corazón que te vas, para nunca volver Corazón que te vas, para nunca volver Corazón que te vas, para nunca volver No me digas adiós Puede alegrar en mucho amor mi ranchito cuerpo De mi vida ilusión a la luz de los ojos negros Que me encuentro con su vida Si nunca me hubieras visto, no serían causas de disperar Saludos a la familia Martínez Charqueño Desde Santa María del Río Que me ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído, querido amigo Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada vez la veo venir Se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, algo más, mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miró Que no la miró Se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, algo más, mejor morir Es agacha y se va de lado, querido amigo Es agacha y se va de lado, querido amigo Saludos para Miguel Luresti y Daniel Ibañez Por tema del sonido muerto Hace cuatro o cinco días Que no la miró Que no la miró Se agacha y se va de lado, querido amigo Si no la miró Si no la miró Ay, la miró La miró Mañana, querido amigo Querido amigo Bueno, algo más, mejor morir Más hay primazo y vamos a complacer a los novios Que están solicitando este super tema De las creaciones, de los inventos de sus amigos Los Rúcar con este guapango bonito Se llama, se llama el pistolero Rúcar En acción Bueno ¡Los soros rúcar! ¡La acción! ¡Ve! 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 Rúneos del barrio ¡Ve! ¡Ve! ¡Halo! ¡Falco Chidoco y Falchanos! ¡Faritos! ¡Esos bravos! 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 ¡Suscríbete! Hoy me llené siempre hasta el fin Corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves y yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando es porque yo te quiero tanto, tanto a ti Y tú me vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, todas las que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú me vas jugando a enamorar Te enredas por la noche en nuestra historia Que nunca tiene que entender Dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No has creñado nada ni sentir Aunque me haces mal, te quiero así Si mi corazón estalla de todo ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves y yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando es porque yo te quiero tanto, tanto a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, todas las abusas que te dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por la noche en nuestra historia Que nunca tiene que entender Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar He hecho llorar Ayer compadre nos vemos en los que estaban solicitando en esta noche Para hallar a lo perfecto No tenía ningún defecto Hoy tocaron a su puerta Confesando mi secreto Le contaron que mi vida está llena de mentiras Que yo escondo otros amores a la vuelta de la esquina No fue como imaginaba que yo era Porque soy un vivido, un falso amor No hay palabras de explicar lo que le he hecho Con mentiras destrocé su corazón Usurpando un buen cariño Y fingiendo quien no era Ahora anhelo los recuerdos Que quedaron de ella Que el destino le conceda El borrar todas mis huellas Y lo falso de mis besos Que la lluvia desvanezca Que mentira tan cruel Que mentira tan cruel Le contaron que mi vida está llena de mentiras Que me escondo otros amores Que me escondo otros amores a la vuelta de la esquina No fue como imaginaba que yo era Porque soy un vivido Porque soy un vivido, un falso amor Que la lluvia desvanezca Que mentira tan cruel Que mentira tan cruel Y la rosa que se vino a oficiar Que parche de Sara Se te va a oficiar O caigan las hojas Al paso de los días Mis noches solitarias serán tristes y frías Yo solo por verte siento melancolía Besaré tu retrato y tus cartas nos chirirán En ellas me decías que mucho me querías En ellas me jurabas que mucho tú me amabas Tuviste aquella noche, pensé que volverías Pero solo volvieron lindones, tristes y frías En ellas me decías Que mucho me querías En ellas me jurabas Que mucho tú me amabas Tuviste aquella noche, pensé que volverías Pero solo volvieron mis noches tristes y frías Y hemos corrido por ti Y vamos a enviar ese tema Que nos solicitaron De los guapacos de otra galaxia Se llama, se llama el son El son del muerto Se llama, se llama, se llama, se llama El son del muerto Era pura tierra, no era Que te bailen, que bailen los novios Para Misael Saludazo viejón Y así se baila, mira Más que barro Saludazo, primazos Saludazo Para los papás de los novios Allá para la señora Josefina También la mamá del novio El saludazo de sus amigos Los Rugar Este es el sonido muerto Un saludo para la China Amelia López, Bruno Cerrador Báilale, báilale, primo Zapatí 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 Ya se levantó la polvarela Zapatí Saludos para los tirados guapanderos De la 57 Y seguimos bailando primazo y mi hermanito el morro en el bacosexto con su bacosexta loco Como suena mi morro ¡Vamos! 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 ¡Sale! 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 Coro Cerro Gordo, Coro San Luis Potocer Y así suena suena Que bailen los padrinos Coro Cerro Gordo, Coro San Luis Potocer 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 Para los de Rodrigo Villa, Villa de Reyes y para el team Para los de Rodrigo Villa, Villa de Reyes y para el equipo Para los de Rodrigo Villa, Villa de Reyes y para el equipo Para los de Rodrigo Villa, Villa de Reyes y para el equipo Para los de Rodrigo Villa, Villa de Reyes y para el equipo Para los de Rodrigo Villa, Villa de Reyes y para el equipo Sabe bien que yo a ti no te he mentido Esto es lo que hoy de corazón merece Yo sé que con él seas feliz, muy feliz como lo fui contigo Yo sé reconocer cuando se pierde así a un amor Y esta vez te he perdido un buen cariño Que yo quiero tanto pero aunque te extraño Ay cariño, yo solo deseo feliz ¡Felicidad! 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 Me puso el dedo, recuperar ya no puede Ella le expliqué con manzana, durante varias semanas Dice que no le interesa, aunque le llame princesa Ella me puse de rodilla, ya le piqué las costillas para hacerla sonreír Pero se me resumió, aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo Y me pregunta por qué me engañé, y luego me son queridos Y yo lo sé, que una tristada te comienza a llorar Otra vez, de la mano, me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Solo quiere olvidarse de mí En ese estado te comienza a llorar Otra vez, de la mano, la vuelvo a tomar Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ella me puse de rodillas Ya le piqué las costillas para hacerla sonreír Pero se me resumió, aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Si me pregunta por qué me engañé Y luego de esto te di Yo lo sé, que una tristada te comienza a llorar Otra vez, de la mano, me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Solo quiere olvidarse de mí En ese estado te comienza a llorar Otra vez, de la mano, me vuelvo a tomar La 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 vuelvo a tomar